Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cameras? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Sin una sola A media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro No te quite ahora No te quite ahora Kuduro Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza